Gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de Hora Monumental, este espacio donde abrimos justamente para poder charlar sobre diversos temas que tienen que ver con la economía, con las finanzas. Y hoy queremos darle paso a la tecnología. Hay un tema a nivel mundial que se está hablando que tiene que ver con la inteligencia artificial que seguramente ustedes habrán escuchado hablar alguna vez sobre qué va a cambiar el mundo o por qué puede llegar a cambiar el mundo. Hay una visión incluso en algunos casos de que va a venir a reemplazar muchos de los trabajos que tienen hoy las personas. Otros hablan que es una herramienta. En fin, queremos conocer con expertos qué es lo que realmente es la inteligencia artificial, de qué manera puede transformar el mundo, cómo lo conocemos, en las tareas rutinarias que hacemos en el día a día y de qué manera también puede convertirse eventualmente en un aliado importante para cada uno de nosotros. Es por eso que en este ciclo de charlas quisimos tocar el tema y tenemos el gusto de tener aquí al Ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, el señor Gustavo Villate. Está con nosotros también el ingeniero Sebastián Ortiz Chamorro. Él es vicepresidente de Ingeniería para América Latina, mentor MAD. Y también está Jorge Figuereo, director senior de tecnología y máster en innovación y en dirección tecnológica de empresas. Así que yo les agradezco, señores. Gracias por venir. Y como siempre digo, esta es una charla sumamente distendida. Es como que estamos en la sala de nuestra casa conversándonos sobre algún tema que nos interesa. Sé que les apasiona mucho la tecnología. Son personas que tienen muchísima experiencia en el ramo y, bueno, bienvenidos sean a un ciclo de obra monumental. Quiero arrancar y preguntarle al Ministro un concepto básico. ¿Qué se entiende por esto de la inteligencia artificial y cómo lo ven también en este cargo que hasta hace poco está comenzando a asumir, Ministro, desde el sector público? Buenas noches. Primero, Samuel, gracias por la invitación de estar aquí. Para mí es importante colaborar, presentar un poco las ideas y comentar sobre un tema que es realmente importante para todo lo que queremos hacer y lo que se viene realizando. Primero, entender inteligencia artificial desde un punto de vista que lo que se trata es emular la inteligencia humana desde el punto de vista de algoritmos y de datos. Entonces, a partir de cierta estructura de comportamiento, le damos una herramienta que permite hacer esa emulación y a partir de ahí tenemos resultados diferentes a una velocidad diferente en un contexto diferente que puede ser aplicado a diferentes escenarios. Yendo a un caso práctico, hoy se habla mucho de ChatGPT o de otros casos de uso, así que son más de uso cotidiano. Verdad que tuvo mucha repercusión, pero inteligencia artificial lo estamos usando en nuestra vida cotidiana y mucha gente no lo sabe. Desde que hablamos de algún tema y no aparece el anuncio hasta que empezamos a hacer unas compras y no aparece ya algún anuncio relacionado a esa compra que buscamos o algunos perfiles. O sea, la inteligencia artificial ya está con nosotros hace tiempo. Solamente que hoy evolucionó bastante eso y nos permite aplicar en muchos ámbitos como tiene que ver salud, educación, seguridad y eso es donde creemos que va a tener un rol mucho más protagónico en los próximos años y creemos que Paraguay puede ser un foco importante en toda esta evolución en la región. Muy interesante lo que estás diciendo, ministro, porque quiere decir que sin saberlo ya la inteligencia artificial estaba en nuestro día a día y hoy queremos ver de qué manera eso estaba funcionando. Hay también, porque vemos en internet, vemos en publicaciones, y quiero preguntarle al ingeniero Sebastián Ortiz, visiones incluso hasta medio apocalípticas, medio de Hollywood, sobre el tema de la inteligencia artificial y de que supuestamente nos van a dominar el mundo más o menos, ¿verdad? Eso es tan así, ingeniero, hay mucho de fantasía, hay mucho de especulación. ¿Cómo estás viendo vos esta tecnología que está incursionando y en la manera en la que está comenzando a transformar la forma en la que estamos viviendo hoy día? Mira, para mirar hacia el futuro, me gusta mucho mirar hacia el pasado, la historia, me gusta mucho. Y cuando se empezaron a hacer las primeras máquinas en la revolución industrial, hubo un grupo que se llamaban los Lubitas en Inglaterra, y básicamente estaban en contra de la mecanización de la producción de telas. Entonces se iban, destruían máquinas. El avance tecnológico siempre ha causado algún tipo de miedo. Incluso, volviendo a ese caso, en la India, por ejemplo, una de las, cuando nos hace la independencia de la India, exactamente se culpaba mucho a las máquinas. Por eso en la bandera de la India, en la bandera de la India es el telar tradicional para hacer telas a mano en el país. Eso lo ponen en la bandera de su país. O sea, y tienen razón las personas en tener una actitud de, tenemos que tener cuidado, en general. O sea, siempre mi, el de las personas que trabajamos en tecnología es el de ir rápido, el de extraer la ventaja de este tipo de sistemas. Pero creo que me parece que es bueno que la sociedad, que la sociedad controle, que la sociedad tenga una actitud en la cual le exija a las personas que trabajamos en tecnología, ya sea directamente, ya sea a través de los oficiales que son electos en el mundo en este sentido. Ahora, ese apocalipsis realmente no sabemos si vendrá o no. Lo que estamos viendo es, que sí me parece muy importante, es que otros problemas que sí sabemos que nos, que están poniendo en riesgo a la humanidad, se están encontrando soluciones muy, muy interesantes a través de la inteligencia artificial. Estaba leyendo un artículo sobre la manera en la cual la inteligencia artificial está acelerando los procesos de investigación científica y tecnológica. Entonces, nosotros necesitamos toda una generación de nuevas máquinas que puedan, por ejemplo, funcionar con menos carbono, emitiendo menos carbono. Esos son problemas existenciales. Entonces, no sé qué va a pasar en el futuro, si es que van a ver ese tipo de apocalipsis. Hay otros apocalipsis que tenemos más cercanos. Y que esta tecnología, que esta tecnología realmente parece que no está dando una chance que antes no teníamos para enfrentar este tipo de problemas, haciendo avanzar tecnologías limpias, tecnologías verdes de manera mucho más rápida, por ejemplo. Entonces, como nunca, mi vida como tecnólogo para mí, desde chico la informática fue como un juguete. Después encontré que era una profesión. Hicimos sistemas comerciales que realmente tenían un impacto bueno en la vida de las personas. Pero como nunca antes, con la emergencia de esta tecnología, siento que realmente tenemos la capacidad de ayudar a solucionar una serie de problemas, haciendo sencillamente nuestro trabajo y tratando de hacerlo bien, y siempre con conciencia social. Muy bueno. Y ahí quiero pasar después a Jorge, ¿verdad? Y preguntarle, bueno, sabemos básicamente por lo que nos explicó el ministro, de qué es, qué está pasando en el mundo, que nos acaba de contar el ingeniero Sebastián. Pero y Paraguay, Jorge, ¿cómo estamos nosotros? O sea, históricamente los avances a nivel de tecnología nos llegaban con cierto rezago en Paraguay. En este caso, con la globalización, con el internet, con esta serie de avances, ¿estamos corriendo al mismo ritmo? ¿Estamos todavía retrasados a pesar de eso? ¿Cómo estás viendo? Y también creo que tenemos una dinámica, así que querías compartir también con nosotros. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Samuel. Gracias a tu audiencia también. Sí, en Paraguay, yo estoy haciendo un... Como aficionado a esto, haciendo una fuerte campaña. Bueno, me tocó ir a conversar en universidades y en grupos empresariales y conocer un poco lo que está sucediendo, ¿verdad? En ese sentido, nosotros lo que empezamos a notar es de que esto viene siendo empujado de abajo para arriba. ¿Qué significa eso? Los niños están usando el JGPT en el día a día. Los profesores, algunos no saben siquiera qué es, otros están todavía en la duda de usar o no usar. Estoy hablando de niños. Y en las universidades pasa lo mismo. Entonces, hay un concepto de que la tecnología está empujando y obligando a la retransformación, a la re-evolución de la gente más grande, en ese sentido. Y notamos de que profesores e inclusive empresarios están con la duda de si qué se puede hacer con esto o qué no. Sin embargo, la gente joven ya está sacando provecho. Ya está haciendo trabajos creativos. Y se volvió como en el día a día en algunos casos, ¿verdad? Yo justamente acá, quiero compartir ahí si me ayudas, por favor. Hago siempre una pregunta. Y antes yo hacía una pregunta. Uno atrás, por favor. Y yo decía, ¿usas JGPT? Era mi pregunta. Y sí, no, sí, no, al comienzo, como hace cuatro meses. Pero ahora ya pregunto, ¿qué tan a menudo usas JGPT? Porque la respuesta casi siempre fue sí. Y un bajísimo porcentaje no. Ahí sí me puedes darle clic, por favor. Y esto yo le quiero compartir a la audiencia para poder jugar un poco y entender cómo estamos también acá. Y vos sabes que me encanta porque según el público se vive eso. Ahí tenemos cuatro tipos de respuestas. No utilizo es, nunca lo usé o lo usé una vez. Le pedí hazme una dieta y después no lo volví a usar. Uso mensualmente. Me sale un trabajo práctico en la universidad y uso. Semanalmente es, ok, una vez a la semana voy y consulto algo y diariamente yo lo tengo abierto siempre. O sea, lo tengo como Google. Entonces cuando hay una pregunta o alguna duda me voy y empiezo a preguntar. Entonces, acá por ejemplo está respondiendo la gente y tenemos no utilizo y tenemos diariamente que es lo que se está respondiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo vi en las universidades? Esta gráfica se va mucho hacia semanalmente y diariamente. Sin embargo, cuando me voy a grupos empresariales está más hacia no utilizo y mensualmente. Entonces, nos cuesta a nosotros, que venimos más de épocas anteriores a esta tecnología, sumarnos a esto y sin embargo los jóvenes están sacando provecho. Lo que yo estoy tratando de transmitir es el cómo sacarle provecho. No es solamente una herramienta como un juego de decir, ahí podemos pasar el siguiente slide, de decir, hazme una dieta o ayúdame a bajar 5 kilos o hazme una rutina de ejercicio. Esos son como juegos que hace la gente y después, sin embargo, dejan de utilizar. Acá también les pido a la audiencia si pueden ir respondiendo. Acá les llevo una pregunta que digo, ¿cuáles son las emociones que sientes cuando piensas en la inteligencia artificial y su futuro? Mucha gente, y esto también depende mucho del sector, mucha gente tiene ahí, por ejemplo, sale incertidumbre, expectativas, dudas. Cuando voy a grupos jóvenes, los jóvenes ponen oportunidad, crecimiento, conocimiento. Entonces, es interesante esta herramienta porque como va midiendo el sector, se va entendiendo cómo nos sentimos en cada uno de los sectores sociales. En Paraguay yo siento que los jóvenes están haciendo uso y muchos están sacando provecho, pero del otro lado no se está todavía naturalizando esta tecnología para el día a día. Entonces, acá por ejemplo nos fijamos, me encanta porque expectativa quedó en el medio mismo, pero también tenemos miedo, incertidumbre ahí cerca. Y eso suele pasar mucho en sectores empresariales. ¿Por qué? Porque de repente la innovación no es que una empresa se sube y vamos a ver qué pasa, sino que se aguarda que madure, ¿verdad? Entonces, casi me das en el siguiente, por favor. Te hago una breve presentación, Samuel, como para contar e introducirnos, ¿verdad? Esto realmente de inteligencia artificial generativa, el boom fue en enero del 2021, ¿verdad? Se lanza una herramienta que se llama Dalí y en el MIT hay un blog donde sale un título bastante llamativo que dice este sillón de aguacate podría ser el futuro de la inteligencia artificial. Plota las redes sociales, no se sabe qué es esto, y pasa a ser el ícono, un sillón que está formado con una forma de aguacate. ¿Qué fue lo que pasó? Uno de los ingenieros dice una frase que a mí me encantó. Lo que más me sorprendió es que el modelo puede tomar dos conceptos no relacionados, unirlos de manera que da como resultado algo funcional. Es decir, esta imagen que se comparte en pantalla es un aguacate, pero es un sillón a la vez. Dos ideas totalmente no relacionadas, que la inteligencia artificial tuvo la capacidad de fusionarlas y que sea algo entendible. Todos los sillones tienen patas, no es que está un aguacate volando y un sillón al lado. Entonces, esto fue lo que hizo el boom. Y bueno, después ChagPT se sube a esa ola y la facilidad y la democratización que logró ChagPT fue única e histórica. Cualquier ser humano con un celular puede empezar a utilizar inteligencia artificial. Y no solo eso. Hicieron que una caja de texto sea lo único que vos tengas que entender cómo usar para poder empezar a interactuar con inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Cualquier persona que use WhatsApp puede usar inteligencia artificial y ahí explota esto de la inteligencia artificial generativa. El concepto también que comentaba Sebastián, toda revolución trajo consigo avances históricos y muy veloces, pero fueron específicamente por sectores. Por ejemplo, en pantalla vemos cómo fue el automóvil hace 100 años. Un automóvil que tenía muchísimos problemas, se empezaron a construir carreteras. Habían huelgas de los veterinarios, de la gente que construía carrozas. Existió el mismo cambio que estamos viviendo hoy. Y hoy los autos son autónomos. Si tienes autos que vos te sentás y le decís, llévame a mi casa y nos toca el volante. Entonces, esa evolución es increíblemente rápida. Pero a diferencia del mundo de las revoluciones anteriores, la inteligencia artificial le afecta a todos los sectores y a todos los profesionales. No como antes que vos decías, ah no, Ford abrió su fábrica de automóviles, el mundo de automóviles y vehículos es lo que se había afectado. Se hicieron las máquinas para los telares, ah no, solamente a ellos le afecta a los artesanos. Esto le está afectando a todos. Y acá yo muestro un slide donde muestro que la educación hace 100 años y la educación a hoy. Sigue siendo la misma. El profesor adelante, la gente sentada atrás, los chicos callados, escuchando, consumiendo información. Sin embargo, hoy estos chicos están con ChatGPT, con otras herramientas, ya generando la información, incluso antes de irse a la escuela. O haciendo los trabajos prácticos. Entonces, tenemos que hacer evolucionar la educación, las profesiones van a empezar a evolucionar. Y es lindo esto porque una de las cosas, Samuel, que es interesante entender es que el pensamiento crítico se va a ver afectado. Nuestra época del trabajo práctico era, andale de tres libros y sacame una conclusión. Y vos tenías que poder pensar eso, ¿verdad? Y hoy ChatGPT te hace todo, los chicos lo copian y lo pegan y lo llevan como un trabajo práctico. Sin leer, inclusive, a veces, ¿verdad? Entonces, va a tener que evolucionar. ¿Qué está pasando en Paraguay? Estamos haciendo, yo estoy demostrando mucho de cómo usar rápido esto. Por ejemplo, en pantalla muestro cómo hacer un posteo rápido. Ese es como el primer acercamiento que yo le digo a la gente, ¿verdad? Es decir, que pedile que sea un experto en redes sociales y que cree un posteo de tu negocio. Pero el siguiente paso ya es, ¿cómo creo una estrategia para mi negocio? Como yo, emprendedor, profesional o muchísimas empresas, les cuesta entender cuál es el objetivo de su departamento, de su empresa. Y les muestro, no es difícil. Puedes hacer con tres, cuatro líneas una estrategia. O sea, explicarle qué querés hacer y le decir, si eres un experto en marketing y redes sociales, créame una campaña de marketing. Mi empresa se dedica a esto, esto, esto. Directamente te sale una campaña. Yo, por ejemplo, acá creé una campaña de una semana que ya te diga qué imagen usar y qué texto escribir en tus redes sociales. No lo vas a usar de manera inmediata, copiar y pegar. Pero ya te sacaste la idea de la cabeza. Yo lo que le digo a la gente es, esta herramienta es sacar de tu cabeza la creatividad, potenciar lo que sabes y tener un prototipo a mano. Acá pongo un ejemplo de cómo hacer una página web con chat.gpt. Donde yo le digo, créame una página web, créame el código para una página web de café. Me trae el código, yo lo pego y lo ejecuto. No, es una hermosa página, pero lo puede prototipar, ¿verdad? Y estas son cosas que estamos haciendo acá en Paraguay, ¿verdad? Son muestras que yo doy de lo que se puede hacer rápido. Yo lo estoy usando hace seis meses. No soy un experto en inteligencia artificial, pero empecé a jugar, hice análisis de mercado, por ejemplo. Le pedí, dame el top 10 de ciudades de Paraguay y el precio de las casas. Directo me sacó. No está actualizado porque hasta el 2021 está la información. Y le dije, de todas estas ciudades, dime, por salubridad, crimen, criminalidad, en dónde yo podría vivir con mis dos hijas. Y me recomienda una ciudad, me dice, Fernando Lamora, buen precio, baja criminalidad, buena salubridad. Capaz no es exacto, pero me da una idea. Antes yo para hacer algo como esto tenía que pagarle a alguien que me haga un estudio de mercado. Cuestiones de estrategia de negocio. El otro día puse el estatuto de una empresa y le dije, analiza y créame los objetivos para el próximo año por trimestre. Me creó todo. Yo le mostré ese en una conferencia y me dijo, yo quiero ese, me dijo. Pero no es copiar y pegar, pero sí te da ideas que de repente vos no tenías en mente. Por ejemplo, hablábamos ahí de una cámara, la cámara de confección de Paraguay. Decía aumentar la cantidad de socios. Bueno, eso sí está normal, ¿verdad? Pero después decía implementar un código de ética. No, yo no tenía en mente, ¿verdad? Estas son las cosas que estamos haciendo en Paraguay. Generación de imágenes y estamos compartiendo con los jóvenes. Esto que está en pantalla, por ejemplo, son dos mujeres que no existen. Se lanzó una campaña de bikini con dos modelos que no existen. Son las cuestiones éticas también que estábamos hablando, ¿verdad? Estas personas que no existen, ¿qué va a suceder, verdad? Y bueno, esto es lo que yo les quería mostrar como para hacer un repaso rápido, ¿verdad? Estamos haciendo unos hackathons para que los jóvenes toquen esto. ¿Y qué le decimos? Piensen en problemas. ¿Y qué problemas pensaron? Problemas sociales. Ganó el hackathon una idea de una aplicación que le pueda enseñar a los niños con inteligencia artificial en base a los personajes que les gustan. Homero Simpson enseñándote a sumar y a restar. Dragon Ball enseñándote a dividir. Personajes que... Y eso es posible hacer. Entonces, esto es lo que está pasando en Paraguay. Y bueno, las empresas hoy están esperando a entender cómo sacar provecho de esto. Pero no es un momento para decir, metamos todos a la inteligencia artificial y seamos totalmente. Pero sí es un momento para que los jóvenes saquen provecho de esto. Entonces, mi mensaje justamente es eso. Paraguay hoy tiene demasiado potencial. Me encanta estar al lado de Gustavo, yo también suelo hablar con él. Y también de Sebastián, que también tiene una exportación de talento muy grande. Paraguay tiene la tasa impositiva más baja de la TAM. Tenemos la hidroeléctrica y la energía renovable única en la TAM. 100% renovable. Entonces, estamos como esperando a que vengan las empresas acá a incorporarse. Pero tenemos que preparar el talento para eso. Entonces, mi mensaje es... Acá cierro con una nota de Entrepreneur que dice... Un CEO de Silicon Valley cree que Paraguay podría convertirse en uno de los principales líderes en computación de inteligencia artificial. O sea, no somos nosotros los que estamos pensando que esto es posible. Sino desde Silicon Valley ya se está mirando esto. Mi idea era un poco mostrar eso. Contar eso de que no es algo lejano. No es como antes que vos decías... No, esta es una tecnología que China y Estados Unidos no más tienen. Hoy vos lo tenés a mano, sacás tu celular, escribí... Echar GPT y ya estás. Entonces, eso es lo que quería contar para hacer un repaso rápido de lo que hoy está sucediendo acá. Agradezco el espacio y el tiempo. No quiero robar más tiempo para que se fuera una charla. Y además de estos ejemplos, yo creo que nosotros usábamos mucho también para la programación, optimización de código, escribirme un código, un bucle... Exacto. Tiene ejemplos de uso impresionantes. Después, análisis de una enfermedad cutánea. Sí. O sea, los casos que tenés para... Ahí quiero abrir justamente la charla, digamos, después de esta pequeña introducción con eso que están puntualizando. Esta semana salió también una publicación de una persona que se había realizado varios estudios médicos. Los médicos no detectaron nada hasta que pasaron la inteligencia artificial y captó una enfermedad que no había sido detectada ni por las máquinas ni por los profesionales. Con lo cual, ahí vemos una acción positiva. De la misma forma, hoy salió una información de que había personas de que tomaron fotos de niños y le pusieron, digamos, con inteligencia artificial cuerpos de otras personas, digamos. Y bueno, ahí hay toda una cuestión de legislación que me imagino se va a tener que trabajar. Y de hecho, creo que en los Estados Unidos, por ejemplo, en las universidades ya están comenzando a ver porque detectaron que ciertas tecinas... Y eso escuchaba el otro día en un reporte de Radio Francia Internacional. Decían, yo estoy acostumbrado a recibir los trabajos de este alumno y cierta parte me escribía con un lenguaje que yo sé que él no habla de esa manera y había partes que era su redacción. Y así detectó, ¿verdad? Entonces se rechazaron esos trabajos. Con lo cual, ahí lanzo una pregunta acá al ministro. A nivel legislativo, ¿esto es demasiado nuevo todavía como para pensar en Paraguay en algo para ir mirando un poco ciertos parámetros para usar esta tecnología? ¿O tenemos que esperar un poquito más todavía para eso? Nosotros estamos mirando qué es lo que está ocurriendo a nivel global, pero también tenemos nuestra opinión personal, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en eso. Pero mucho antes de hablar de una legislación del tema de inteligencia artificial, está... O sea, primero hay que entender que toda herramienta se puede usar para bien o para mal. Y están los códigos de ética que uno tiene que manejarlo ahora. Pero por otro lado, a nivel de datos, nosotros hoy no tenemos vigente una ley de protección de datos personales. Yo creo que ahora está un proyecto. Hay un proyecto, nosotros estamos dándole seguimiento, personalmente estoy impulsando eso y estoy tratando de que eso tenga algunas incorporaciones adicionales que estuvimos ya viendo. Pero es algo que necesitamos para poder hablar de una legislación de inteligencia artificial, no podemos hablar si no tenemos una ley de protección de datos personales. Entonces, esas son, digamos, etapas que hay que trabajar. Y luego sí, trabajar en una ley probablemente que sienta las bases. Yo no soy tan partidario porque, no que no haya una ley, sí tiene que haber, pero muchas veces ocurre que la innovación es... O sea, realmente siempre la innovación es más rápida que cualquier tipo de regulación. Entonces, sí, ya cuando estábamos en el sector privado era muy partidario del tema de los ambos regulatorios, en el cual básicamente lo que se hace es una mesa multidisciplinaria donde se empieza a mirar y entender cómo se usa la tecnología, la innovación y a partir de eso se generan las reglas sobre escenarios prácticos. Porque si no es una letra que finalmente para cuando sale ya evolucionó tanto tras la innovación que termina no siendo aplicable. Entonces, yo creo que el concepto de ambos regulatorios es algo que tenemos que introducir también para todo lo que sea innovación. Pero estamos todavía en esa etapa anterior en términos regulatorios, ¿verdad?, de impulsar, que esperemos que sea pronto la regulación de la ley de protección de datos personales, ¿verdad? Y a partir de ahí sí trabajar en una ley que abarque ya todo lo que sea innovación, ¿verdad? Trabajar en un modelo que se pueda replicar y aplicar para cualquier otro tipo de tecnología que estamos hablando de computación cuántica, etc. Habrá demasiados nuevos elementos que aparecen día a día que cambian la forma en la cual nos comunicamos, hacemos las cosas en general, ¿verdad? Así que ese es un poco el panorama de lo que estamos viendo hoy. Jorge, digo algunos ejemplos, Sebastián, de ciertas cosas que algunas empresas se están comenzando a adelantar para mejorar procesos dentro de sus compañías, para optimizar tiempo, ¿verdad? Y hoy día creo que la mayoría de las empresas con la cantidad de información que van recogiendo en sus estados contables, qué sé yo, procesar eso son enormes bases de datos, ¿verdad? A nivel empresarial, ¿qué provecho podemos sacar a esto? O sea, ¿esta tecnología cómo puede ser un aliado para nuestros sistemas contables, nuestros sistemas financieros, para proyecciones de negocios, para campañas de marketing como la que estaba diciendo Jorge? ¿Qué se está haciendo y qué estás viendo que se pueda, digamos, sacar un provecho y mirando desde el punto de vista de las empresas? Yo creo que la palabra que más me gustó de todo lo que había dicho Jorge es jugar. O sea, necesitamos, en Paraguay tenemos a veces parte de nuestro sistema educativo nos lleva a que tenés que irte a algún curso, no tenés que sufrir y que tienes que ser algo aburrido y que eso nomás el conocimiento vale. Y yo lo que diría es que más bien sugeriría el próximo proceso. La gente tiene que jugar con esto. Así como están jugando los niños, como estaba mencionando, así también tienen que jugar los empresarios, los gerentes, los colaboradores de las empresas y ahí van a ir generando ideas que pueden ser, que pueden ayudar a optimizar una cantidad de cosas. Si miramos la presentación que estaba haciendo Jorge, justamente me gustó mucho ese proceso, ese diálogo que se hacía con la tecnología, así tiene que ser. En Paraguay estaban haciendo justamente el MITIC, eso hace algunos años, una encuesta sobre utilización de la tecnología en Paraguay que me parece que habría que darle continuidad en ese sentido. Una de las preguntas que se hacían es si es que las personas usaban redes sociales en Paraguay y el número de gente que usaba era, me acuerdo, así que las estadísticas decían que había más gente que usaban redes sociales regularmente de las personas que saben leer y escribir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo empezaba a pensar? Y después, pero sí, mis sobrinos todavía no leen, están ahí con sus videos, vos le ves gente que envían las fotos, envían mensajes de voz para comunicarse por WhatsApp. Entonces, ¿quién le entrenó a toda esta gente? ¿Qué instituto? ¿Por qué instituto pasaron para aprender a usar Facebook o WhatsApp? Entonces, esa tecnología lo que tenía era un diseño de interacción muy conveniente, que le hacía, o sea, que al tener un diseño intuitivo, por llamarlo de alguna manera, eso hizo que su adopción sea muy rápida. Entonces, lo que pasa con esta tecnología, que también lo estaba mencionando Jorge, es que el aprender a utilizarla no es tan difícil. No hay que ir a hacer un máster, no hay que hacer, los niños mismos le están dando una utilización y a esos mismos niños mañana les va a ser más fácil pensar en qué puede hacer eso en las organizaciones. Entonces, hay que experimentar un poco. Y hay dos tiempos muy importantes con esta tecnología que hay que señalar. Primero, esta tecnología ha sido una de las cuales, si uno mira históricamente, de las cuales se ha adoptado más rápidamente. Y es precisamente por su facilidad de uso. Es porque lo uno que tiene que saber, uno es tener la herramienta, tener acceso, escribir y dialogar con esta tecnología. El cuidado que hay que tener es que lo que brinda esta tecnología son básicamente opiniones. O sea, todo lo que sale ahí, como dice Jorge, te da una idea. Hay que verificar las cosas, las sugerencias, las informaciones que va brindando. Al ser más inteligente, estos sistemas se parecen más a las personas y también se parecen más a las personas en el sentido de que somos imprecisos muchas veces con nuestros conceptos, con nuestra memoria. Entonces, esas capacidades muy importantes que se tienen. Hay que, no hace falta desconfiar, pero siempre hay que, no hay que desconfiar, pero hay que verificar. Entonces, eso fue muy rápido. Esa tecnología está disponible, hay que usarla y estamos viendo que en algunas áreas efectivamente están teniendo aplicaciones inmediatas. A parte de las que ya mencionó Jorge, en lo que es atención al cliente, se han tenido ganancias en materia de productividad porque a estas bases de datos se les alimentan millones de respuestas. Entonces, en vez de tener que meterle a una persona que se le entrena 3, 4, 5 meses y está fuertemente supervisada, sencillamente se le da un entrenamiento básico y muchas de las respuestas las va brindando este sistema. Entonces, la gran mayoría de los casos que tienen que atender en atención al cliente, las responden bien estas personas con la ayuda de inteligencia artificial. Una de las aplicaciones que a mí me parece que son muy importantes en Paraguay, y ya pensando un poco en el sector público, es que cada vez que queremos introducir tecnología en el sector público, una de las cosas más caras no es necesariamente hacer una aplicación o ponerla en producción, sino lo que le llamamos la implementación en Paraguay, que es entrenarle a la gente para usar esa adopción. Y eso es muy difícil. Generalmente, estas herramientas no tenemos el diseño de estas herramientas como Facebook, WhatsApp, parecen simples, pero cuestan millones de dólares. Se hacen comparaciones de qué están, comparaciones de que se hace una nueva innovación, un cambio en la herramienta se ve si es que funciona mejor, es más fácil o más difícil. Ese tipo de cosas muchas veces seamos realistas. En un país con recursos limitados, muchas veces no tenemos los recursos para hacer ese tipo de diseño, aunque vale la pena invertir en eso. Lo que tenemos con esta nueva generación de herramientas es que una de las aplicaciones que yo creo que es muy importante es sustituir todas esas ayudas que nunca en realidad ayudan para nada. Y que las personas puedan efectivamente tener un diálogo mucho más natural con las herramientas para acceder a sistemas informáticos. Entonces, el ayudarle a las personas a usar sistemas un poco más duros, ahí esa tecnología tiene un enorme potencial en fomentar la adopción de otras tecnologías que necesitamos. Y abaratar ese costo. Entonces, esa me parece que es una de las cosas que ya aprovechando la presencia del ministro vale la pena mencionar. Después, también es importante mencionar que esto va a llevar su tiempo de adopción. O sea, se espera que esto lleve a 10, 20 años en los cuales las empresas cambien realmente sus procesos adaptándolos a las utilizaciones más fuertes de la tecnología. Va a llevar tiempo, va a llevar inversión. Si nosotros nos ponemos a fijar en los últimos 20 años, que recién después de décadas se empezaron a hacer películas por streaming. Que era algo que uno podía pensar perfectamente desde el principio de internet. Si se pueden sacar videos por internet, ¿por qué no podemos hacer canales por internet? Llevó 20 años, básicamente, que le llevó 20 años a la humanidad ver cómo usar esa tecnología para modernizar nuestras comunicaciones. Ahora eso está llegando a un límite. Entonces, esto se empezó a usar rápidamente. Hay que identificar las áreas en las cuales realmente nos puede ayudar a acelerar la adopción de esta y otras tecnologías. Pero también hay ciertas cosas que no van a ser tan rápidas. En las cuales hay que ir pensando, hay que ir experimentando. Y en última instancia, esos van a ser los cambios. Los cambios más profundos probablemente van a llevar más tiempo. Yo me quedo un poco para ir redondeando un poco la charla con la idea del jugar, porque me parece sumamente interesante. Pero con esto, Jorge, a ver, somos una empresa que tenemos un equipo de marketing, ¿verdad? Y se nos quema un poco la idea de tantas cosas que ya desarrollamos productos, ¿verdad? Podemos usar esta tecnología para que quizás tengamos una idea de sacar un nuevo producto o hacer una campaña y que a ver qué nos tira con esto que estamos nosotros pensando. Un ejemplo. O somos un equipo contable que queremos revisar si realmente todo el asiento que hicimos y la contabilidad y el balance que vamos a presentar está bien y le pedimos que nos verifique. O, no sé, somos un equipo de periodistas, como en mi caso, ¿verdad? Y queremos ver si nuestra revista está bien conceptualmente, si hay algo. O sea, ese tipo de ejercicio es lo que nos estás invitando a que hagamos para que nuestras empresas esta tecnología, más que venir a sacarle a mi equipo contable, a sacarle a mi equipo de marketing o a mi redacción, sea un complemento que venga y nos ayude a ver cosas que quizás nosotros no estábamos viendo. Sí, así mismo es. Una de las frases que yo me encanta compartir es, esta herramienta viene a potenciar tu conocimiento. Una de las cosas que yo le digo a la gente es, CharGPT no es para que vos le preguntes cosas que no sabes. Porque puede darte una hermosa explicación, pero vos no vas a ver si es cierto. Entonces, vos como periodista, y si te encanta el tema económico, podés hacer análisis de tu expertise y crear. Los periodistas están usando muchísimo esto. No solamente para generar su contenido, para hacer investigaciones. Yo el otro día, World Economic Forum sacó en un PDF todo lo que se trabajó. Le tiré a CharGPT y le dice, dame un resumen de los puntos fuertes a nivel tecnológico. Y me sacó el resumen. Encontró, resumió y tuvo la capacidad de decirme, estos son los puntos fuertes. En vez de leerme 70 páginas, yo me leí los ítems y me fui a leer lo que me encantaba desarrollar. Pero esto viene a potenciar hoy tu capacidad y tu conocimiento. Eso es lo que yo digo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en el grupo corporativo donde estoy trabajando? Directo nos fuimos a marketing. No para reemplazarles, con el mismo mensaje. ¿Cuánto tardaba vos en hacer tu plan de todo el mes? A veces tardaba una semana o más. Nosotros lo hicimos el otro día en 5 minutos, nos juntamos entre 20 personas y le mostré. Y ellos se fueron jugando a generar esto. No es que vamos a copiar y pegar y sacar directo. Pero le enseñamos y le empezamos a entrenar para que tenga el mismo lenguaje que ellos hablan. Entonces ahí, ese es el potencial. Yo le digo a la gente, piérdanle el miedo. ¿Qué es lo que yo les muestro? Estos son ejemplos sencillos, le digo. No tengas miedo. Esto no es, así como decía Sebastián, esto no es un curso de 4 años para que vos puedas tocar. Entonces hoy, acá por ejemplo pongo en pantalla de la gente inteligente que comentaba Sebastián. Nosotros estamos jugando con eso. Vos creas, metes toda la data de tu empresa sin estructura, así. Y le empezás a hacer preguntas. Hablas con la empresa, o con tus productos, o con tu gente de marketing. Pero vos ya hoy podés empezar a jugar con estas cosas. Ese es el mensaje que yo le quiero decir a la gente. Me encantaba lo que vos decías del tema de salud, por ejemplo. Un estudio que se, o sea, una de las inteligencias artificiales que se entrenó en Estados Unidos decía que 89% de la precisión del ser humano para detectar en los lunares un posible cáncer o un problema en la piel. Con inteligencia artificial que se entrenó con millones de imágenes, eso subió a entre 95 y 96%. O sea, claro que estamos sacando beneficio de esto. Pero a las empresas, yo hice una investigación y encontré en el MIT. Esta es la segunda ola recién. La primera fue la creación de inteligencia artificial. La segunda es esta, la exploración. 1.500 nuevas startups de inteligencia artificial por mes están saliendo. De esas va a quedar un filtro y que la siguiente ola va a empezar a ser dejar las que sirven y las que son de juego no van a quedar. Y la última ola es de las empresas. Entonces, esa es la cuarta ola donde las empresas, por burocracia, por cualquier cosa que se quiera pensar, son más lentas. Y ahí recién se van a adoptar para decir, estoy sacando provecho, así como vos decís. Estoy sacando provecho y puedo generar una herramienta que sea un contador. Pero falta todavía para eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hoy es ese jugar y explorar es el paso que hoy está dando. No solamente, no solamente digo yo, sino eso se está haciendo en el mundo. Entonces, eso es lo lindo que quería compartir, ¿verdad? Lo que vos decías. Y lo que decía Gustavo, es cierto. La tecnología siempre superó a la política, a la legislación, a la educación. Y después le van siguiendo. ¿Qué están haciendo? Estados Unidos y China compiten. ¿Quién genera mejor tecnología? Europa está legislando. Italia fue el primero que bloqueó el CHPT en todo el país. Empezaron a legislar y después están haciendo el paso a paso. Va a pasar eso. Pero hoy es el momento de explorem. Eso es el mensaje que también queríamos compartir, ¿verdad? ¿Sebastián? Una cosa quería mencionar que esa tecnología de aplicación de inteligencia artificial para identificación de enfermedades cutáneas, hoy en día se está llevando a cabo una investigación sobre ese mismo tema acá cerca, allá, perdón, en la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, increíble. Y, ministro, en cuanto a servicios, porque justamente antes de comenzar la charla habíamos hablado de que muchas veces la gente adopta más rápido cuando se siente que hay algún servicio, sobre todo del sector público, ¿qué le sirve? No sé, hacer un agendamiento, recibir el certificado de reposo por un mail o por una aplicación. ¿Algo de eso se está pensando también desde el MITIC como para que esta tecnología también nos pueda servir en el día a día, en los servicios del sector público? Se está pensando. Se está pensando. O sea, hay que entender que, de vuelta, lo primero es la estructuración de datos. Todo esto funciona si vos tenés un dato estructurado, intercomunicado, interconectado. Por eso nuestro foco es el tema de intercambio de información entre instituciones para tener una base de datos y a partir de ahí trabajar sobre ese proceso. Dentro de lo que son servicios, tenemos un proyecto de atención al ciudadano, ¿verdad?, donde se pueda facilitar mucha información. Yo comentaba días atrás en una entrevista que tenía y le preguntaba al entrevistador si es que conocía cuáles son los centros de salud más cercanos acá alrededor. Yo por lo menos no sé de acá cuáles son. No sé cuáles son los especialistas que están disponibles. Y no hay un lugar donde vos puedas consultar eso. Entonces, el uso de inteligencia artificial te puede ayudar para optimizar la respuesta de ese tipo de información. Se puede trabajar sobre ese tipo de escenarios. También se está trabajando sobre escenarios, por ejemplo, de dictámenes. O se habló, por lo menos, de un proyecto para dictámenes en procuraduría para el Estado. Cuando litiga y tiene toda la base de datos de todos los escenarios, ya sabes en qué escenario falló, en cuál hay más probabilidades. Entonces, ese análisis te puede ayudar a ir por una vía o por una estrategia mucho más eficiente para el Estado. También en las compras públicas, ¿verdad?, donde efectivamente hoy ya se está usando donde se encuentran anomalías. Hoy se está usando inteligencia artificial ya en compras públicas en la DNSP, donde hay anomalía en la etapa previa. Pero también se puede mejorar en todo lo que es la optimización de la compra del Estado, donde nuestros recursos siempre son escasos y además podemos optimizar mucho más y ser más eficientes. Entonces, digamos, algunos escenarios en salud también estamos evaluando cuál es el escenario donde realmente podemos aplicar. Donde, por ejemplo, a través de cierto diagnóstico te pueda sugerir o le pueda sugerir al médico el tipo de síntoma que está generando eso en base a la base de datos de los diagnósticos. De hecho, en el país no estamos hablando de otros, ¿verdad?, que también se podría hacer interactuar con otras bases de datos. O sea, escenarios y servicios donde podamos potenciar, lo estamos evaluando, estamos evaluando también qué implica eso jurídicamente, qué implican el uso de los datos, cuáles son las legislaciones que hoy nos resguardan para ese tipo de uso. Por eso potenciamos mucho lo que es la protección, o sea, o queremos impulsar mucho lo que es la protección de datos personales, donde garantizamos justamente eso para el ciudadano. Pero los escenarios que comentabas, para el ciudadano son innumerables, servicios donde podemos aplicar, estamos trabajando en esa grilla, pero tenemos etapas previas, que es el intercambio de información, la estructuración de datos y a partir de ahí sí trabajar sobre esos procesos. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer también los que están presentes, algo que tengan. Yo aprovecho mientras se quita la timidez del público, también lo que comentaba un poco Jorge, respecto a que ChatGPT no es la única herramienta. Sí es una herramienta que facilita mucho, pero hoy hay innumerables herramientas que uno puede utilizar y sacar provecho. También escenarios en el cual uno utiliza en la transición o en el proceso y no necesariamente en esa evaluación final de resultado. O sea, se pueden utilizar siempre y cuando uno tiene estructuración de datos, a partir de esa estructuración de datos resumidos, o sea, la capacidad de procesamiento es donde está la diferencia. O sea, si yo tengo que buscar, ir y generar esa búsqueda y después quitar un resumen, es donde yo tengo una velocidad inmediata, instantánea y ahí es donde yo gano mucho poder. Ese análisis, como hablaba del tema de los casos jurídicos, el caso de las compras, donde yo analizo desde los últimos años las compras que se hicieron de este tipo de solución o de este tipo de servicio, cuáles fueron los montos que se pagaron, cuáles fueron los proveedores que no tuvieron problemas, cuáles son los proveedores que se generaron más o cuáles fueron el tipo de lote que generaron mayores problemas y poder hacer un análisis y un dictamen previo al tipo de especificaciones o al tipo de servicio que se vayan a dar. O sea, ese manejo de volumen de datos, utilizando inteligencia artificial encima, es lo que nos permite a nosotros escenarios que nos ayudan a optimizar, a ser mucho más transparente y mucho más eficiente en cualquier tipo de servicio que queramos brindar, ya sea del sector público o del sector privado. Totalmente. ¿Lo entendíamos, señor? Sí, señor. Hola. Sí, para Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. En una charla, en alguna vez, ya estuve en una charla de inteligencia artificial, pero no recuerdo bien. Recuerdo que se había dicho, bueno, se había hablado específicamente de ChapGPT. ¿Por qué es que no trabajaba conectado con internet? ¿Tenía solamente datos hasta el año 2021? ¿Cuál era el motivo por el cual no trabajaba conectado a internet, por ejemplo? Bueno, ChapGPT en la versión pago sacó un plugin que sí te podías conectar a internet. El problema específico fue que logró conectarse a New York Times. Y New York Times tiene la famosa suscripción y sale toda difusa la nota. Sin embargo, ChapGPT sacó la información. Entonces, empezaron a tener problemas de que su inteligencia artificial era tan buena que podía acceder a la información que tenían. Autoridad. Por eso se volvió a quitar, ¿verdad? Hasta el 2021 está. Los creadores dicen que obviamente son bases de datos abiertas, que son páginas abiertas, imágenes abiertas. No sabemos qué hay detrás. Pero bueno, tenía que ver mucho con el tema de autoría y demás. Cuando la abrieron a internet, empezó a la gente a meter cualquier cosa. Y entendamos que ChapGPT se va entrenando siempre. Entonces, lo que vos le pases y lo que vos le explicas, porque estos son datos confidenciales, es una de las recomendaciones. Pero cuando se abrió a internet, la gente empezó a hacerle explotar y empezaron a tener demasiadas fugas. Entonces, se eliminó otra vez ese plugin. Y hoy por hoy, sí, al 2021, se viene la versión 5, ChapGPT 5. Ahora están 4. Y bueno, veremos ahí si lo van a incorporar, ¿verdad? Pero fue como una navaja subisa para todo el mundo y empezaron a sobrecargar de información y tuvieron ese problema. Buenas noches. Yo también tengo una pregunta para Jorge. ¿Cuál es el daño colateral de la inteligencia artificial? ¿No lo ven como un generador de mediocridad? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? ¿Invasión en todos los aspectos de nuestras vidas? Prácticamente, adicción. ¿Va a estar en todo lo que hacemos? ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Esa es mi segunda pregunta. Bueno, me encanta tu pregunta porque... ¿La primera me repetís? Si no le ves... O sea, los daños colaterales. Ah, los daños colaterales. Y es realmente maravilloso a todo lo que se accedió en este tiempo. También, como dijo, creo que el ingeniero dijo, está lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Tiene un lado malo también, ¿verdad? O sea, todos los extremos son malos, ¿verdad? Entonces, yo lo veo de repente en los jóvenes, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Como una herramienta muy peligrosa, ¿verdad? De doble filo. Entonces, yo pienso, ¿será que no es un generador de mediocridad de acá a largo plazo, verdad? Me gusta, me encanta tu pregunta. El impacto directo que ya se está viviendo tiene que ver con lo que decís de mediocridad, pero va hacia un lado de pensamiento crítico. ¿Qué significa? Yo antes, para poder dar una opinión y decir qué me pareció el gobierno de Carlos Antonio López, me tenía que leer libros, tres, cuatro libros, revistas. Y ahí yo tenía que escribir mi pensamiento y mi conclusión. Hoy ChatGPT me saca de una. Es más, le puedo decir, comparame el gobierno. ¿Qué están haciendo las universidades como Stanford y el MIT? Cambian eso. Hoy el examen en MIT son debates. Hay clases de uso de inteligencia artificial, pero tu examen es un debate. Vos tenés que debatir contra Juana y ella te tiene que dar dos. Se empieza a cambiar las habilidades. Habilidades, pensamiento. En equipo, empiezan a tomar preponderancia en esta nueva época. ¿Por qué? Porque a ChatGPT no le vas a ganar en fechas, en historia, en todo lo que a nosotros nos hacían memorizar en nuestra época, no le vas a ganar. Pero la idea no es memorizar la historia. La idea es, como el caso que comenta Sebastián, usemos la primera revolución para entender lo bueno y lo malo de esa revolución. Hoy puede tener un impacto negativo si es que no hacemos este tipo de charlas para decir, sí, la educación tiene un impacto, pero ustedes, profesores, van a tener que cambiar. Yo estoy mostrándoles cómo hacer que los exámenes sean trivias, cómo hacer que haya un examen didáctico. Yo no sé, no soy profesor, pero con ChatGPT yo le puedo decir, hazme este examen que sea una trivia, hazme este examen que sea un juego didáctico entre alumnos y se tiene que empezar a cambiar, oyes. Lo otro que vos mencionabas era al respecto de... El futuro. El futuro. Mirando las revoluciones anteriores, ya hubieron cambios muy grandes en aquel entonces. Solo que ahora los cambios le van a impactar a toda la sociedad. Pero en toda revolución, el impacto siempre fue, se disminuyeron costos, se disminuyeron el costo para el consumo fue mucho más bajo. Cuando sale, doy un ejemplo súper sencillo. En el siglo XIX, consumir agua era un privilegio. La tecnología avanzó tanto, se automatizó tanto, que vos hoy abrís tu canilla y le vas a dar agua gratis al que te pida. Es decir, bajó tanto el costo de un elemento, que eso va a pasar en el futuro, como en los servicios, y el consumidor final es el que se va a ver beneficiado. Eso pasó en todas las revoluciones. Lo que nos asusta es la incertidumbre de qué yo voy a hacer, que yo soy vendedor y ahora una inteligencia artificial vende. Va a haber un cambio de roles. Hace 15 años no había community manager. 70% de los nuevos puestos que hoy no existen en 5 años se van a crear. Ya pasó eso. Solamente que va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que yo, investigando, estoy mirando lo que se está hablando en Estados Unidos, en países que están realmente consumiendo esto. Y las legislaciones van a hacer que se regulen temas éticos, transparencia. Amazon ya está regulando, por ejemplo, a nivel de sesgos y de equidad. Amazon puso una inteligencia artificial que contrataba. Empezaron a hacer análisis, siempre contrataba hombres. Tuvieron que dar de baja el algoritmo, volver a entrenar y tuvieron que decir, a partir de ahora vamos a legislar esto. Y la inteligencia artificial, hay legislaciones que tienen que explicar las empresas por qué tomó esa decisión la inteligencia artificial que ellos están usando. Entonces, todo se está tratando de, así como mencionaba Gustavo, tratando de darle forma, pero como esto avanza tan rápido, es difícil legislar. Yo coincido con Gustavo, empezar a poner legislaciones a algo que está creciendo tan exponencialmente es muy difícil. Y cuando vos lances tu ley, capaz ya se fue para otro lado. Entonces, espero que haya contestado tu pregunta. Gracias. Yo quisiera también comentar sobre esto. Me parece que esta tecnología es también una especie de termómetro o detective de la mediocridad pedagógica. Porque si tu clase es una clase que es fácilmente hackeable por esta tecnología, probablemente tiene alguna serie de problemas pedagógicos. En mi clase, por ejemplo, yo sigo enseñando en la Universidad Católica, me enseño base de datos. Básicamente no hemos tenido ningún problema, porque los trabajos que se hacen, la evaluación se hace en base a trabajos prácticos. Se tienen que elegir temas, cada equipo básicamente elige en qué tema va a trabajar. Teníamos un bombero que ya sea un sistema de entrenamiento para los bomberos voluntarios, para hacer un registro de los entrenamientos. Entonces, son todas cosas nuevas. No se puede copiar de otro lado. Y abiertamente le diga a mis alumnos que usen esta tecnología para ayudar a acelerar esos procesos. Entonces, yo diría eso. No siempre, pero hemos estado muy rezagados en materia pedagógica. Si esta tecnología fácilmente destruye lo que es tu clase y tu evaluación, puede ser que haya un problema con la pedagogía de tu clase y tu evaluación. Y eso respecto a la mediocridad. Con respecto a lo que es el futuro, ojo que también todas esas revoluciones que hemos pasado a tecnología, no digo todas, pero muchas de las más importantes, han tenido serios efectos negativos. O sea, la revolución industrial llevó a lo que es un problema ahora de cambio climático grave. La revolución de internet y las redes sociales llegó a una cuestión así de desinformación y una destrucción de lo que es el discurso público y el diálogo social, que es también muy delicado. Entonces, hay que usar esta tecnología responsablemente. Y si hay una cosa que pudiera mencionar que me parece que es importante, y es lo que mencionaba el ministro, y es la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque al tener todas estas herramientas en las cuales se pueden procesar y usar estos datos de manera mucho más avanzada, si esos datos no están protegidos, entonces ahí el potencial de abuso crece enormemente. Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo creo que sabemos que tenemos que hacer. Por suerte, se está trabajando en eso. Estamos trabajando. Está trabajando en eso. Bueno, señores, yo les agradezco mucho por la presencia, por esta charla que hemos estado compartiendo, realmente muy rica, que lo vamos a estar compartiendo también a través de plataformas digitales. Y bueno, gracias por participar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y de esta manera cerramos entonces nuestro tercer ciclo de Hora Monumental, con compañía, con los colegas de Telefuturo, de Radio Monumental, del diario Última Hora. Ha sido un gusto realmente para nosotros poder participar de esto. Así que, un aplauso para los señores y les agradezco los esfuerzos. Muchas gracias. 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 Gracias.